Hola, hola queridos amigos de México y de mi página de YouTube, JMS o J Cereso. Quiero hacerles, me han pedido últimamente que haga algunos tutoriales de ciertas canciones que normalmente toco yo, covers básicamente. Y bueno, esta es la canción más famosa que yo conozco, o por lo menos que más veces he tocado yo en mi vida. Y es una súper canción, estamos hablando de Don't Stop Believing the Journey. Para todos los que somos guitarristas, esta es una canción que debemos saber, todos debemos saber. Y es una muy buena canción para aprender también. Esta canción tiene varias partes, la primera es un intro con un piano, en donde Neil Schoen, que es el guitarrista de Journey, hace ciertas cosas con la guitarra, o sea, muy sutiles. Digamos, imita como unas campanas con armónicos en la guitarra y luego hace una especie como de tren, como si fuera un tren avanzando. Lo hace también con la guitarra y con ciertas notas, es impresionante. Todas las canciones de Journey tienen ese tipo de cosas, ese tipo de sutilezas que es lo que las hacen grandes, las hacen muy grandes. Y pues quiero compartirles y enseñarles un poco lo que he aprendido yo y cómo tocar esta increíble canción. Entonces, bueno, la primera parte, voy a ponerles un pedacito y voy a tratar de tocarla. Es el piano, ¿no? Es una firma de esta noche. No cuenta de si Dios te perdió con su voz. No cuenta de si Dios te perdió con su voz. No cuenta de si Dios te perdió con su voz. Esta parte, ¿cómo se toca? En realidad es la progresión de casi toda la canción y del coro. Empieza con el piano, empieza en mi. O sea, luego viene si, luego do sostenido, y luego la. Repite, mi, si, y luego cambia a la bemol y la. Esto es el piano, más adelante vamos a hacerlo en la guitarra porque tiene una variación que es, digamos que la firma específica de esta canción y es la tonada que todos conocemos de esta canción. ¿Qué son los armónicos? ¿Qué son los armónicos? No sé si escucharon, se oyen de pronto unas campanitas. Se oyen tin, tin. Los armónicos son cuando tocamos nosotros, por ejemplo, aquí en el trasto 12. El trasto 12 normalmente es la mitad de la distancia de las cuerdas. Si yo toco esta cuerda sola, es mi. Si yo toco esta cuerda a la mitad, es mi, pero una octava arriba. El armónico se logra justo en la mitad de esta cuerda, solo cantar, solo poner tantito el dedo, o sea, no hay que apoyar la cuerda, solo tenerlo por encima, tocar y separarlo. Se oye como una campana. En esta canción se hacen dos armónicos. El primero, en la primera vuelta del coro, al final se hace este. Solo mi. O sea, la primera cuerda, trasto 12, se apoya tantito el dedo, se toca y se separa. Si se hace casi sobre encima de la ceja del trasto, es mucho más fácil el armónico. La segunda vuelta, o digamos la segunda parte del coro, antes del mini solo, que es lo que les decía, la máquina del tren, se tocan las dos, se toca la segunda cuerda y la primer cuerda, de esta forma. Puede hacerse también en el quinto trasto, así. Es lo mismo, pero más agudo. Bueno, pasando de este, viene la parte del tren, ¿no? Se hace el armónico y seguido de esto, viene esta parte. Se sitúa el dedo medio, en la segunda cuerda, en el trasto número 17. Ahí, esa va a ser la primera nota. La segunda nota va a ser con el dedo índice, en el trasto 16. ¿De acuerdo? Así. Aquí es bien importante, con el pi que tengamos, y de regreso, y de regreso, y de regreso. ¿Por qué? Porque se hacen dos aquí. Y el pi que ya está preparado arriba, para volver hacia abajo, ¿no? Que es nuestras siguientes dos notas. Las siguientes dos notas, que les estoy hablando, son en la tercera cuerda, en el trasto 18 y 16. O sea, va a ser 17, 16 en la segunda, 18, 16 en la tercera. Y va a ser constante. O sea... Así se va acelerando el tren. ¿De acuerdo? Mucha gente puede pensar que es muy difícil. Sí, es complicado. Necesita mucha práctica. Pero hay otra forma, que también puede hacerse. Y es en una sola cuerda. Y es en la segunda cuerda, en el trasto 17. 17. 16. Y luego nos vamos al 14. Y luego... Quitamos el dedo. Se oye un poco extraño, pero cuando lo hacemos muy rápido... Miren, no se nota. Bueno, se hace toda esa progresión, digamos, de notas, simulando un tren hasta el final. Y ya para entrar en la siguiente parte de la canción, se termina así. En esta parte se pone el dedo índice, primer cuerda, en el trasto 16. Y el dedo... Yo lo hago con el anular, porque está muy cerquita aquí y tiene mucho más fuerte. El anular y el índice los pongo en esta cuerda, en la segunda cuerda, en el trasto 19 y 18. Voy a tocar la nota 19, pero voy a hacer un bend hacia arriba. O sea... Lo puedo repetir dos veces. Que es cuando remata este bend, o sea, esa progresión. ¿De acuerdo? Que acaba evidentemente en mi. Luego viene la siguiente parte. Quiero que la escuchen y que me sigan un poco. La escuchen de la f Youtube. Esta parte El Strangers Waiting Es cuando empieza la canción ya un poco a caminar No a correr todavía A correr pasa un poquito más adelante Pero Es muy interesante porque Tenemos la siguiente progresión O sea, primero sí Aquí, normalmente se puede hacer aquí O se puede hacer acá Suenan un poco más grave Es otra octava Pero aquí suena más como la canción Y es Número sí Dos golpes en la cuerda así Quinta, aquí O sea, para poner sí Aquí es en el trasto catorce Una cejilla Y yo hago con este dedo, con el anular Tapo las tres cuerdas Casi las cuatro cuerdas de abajo de la guitarra O sea, de la una a la cuatro las tapo todas Entonces hago Después de sí viene el A Siempre un poco muteado Muteado quiere decir que con esta parte de la mano Se apoya tantito en las cuerdas acá Un poquito Y entonces el sonido es este O sea, le da sonido pero no dura Entonces viene esta parte Y ya luego nos vamos a Mi otra vez Ahorita vamos a ir agregándole más cosas Pero esto es el principio O sea, sí Sí Todo lo hago si se fijan aquí Hacia abajo ¿Por qué? Porque tiene más fuerza Aquí tiene una parte Paco blusera Rock and lo rollera Que es bueno Normalmente Mi es Esta No se alcanza a ver mis dedos Pero esto es Esto es el acorde de Mi Yo aquí lo que utilizo Es digamos un Mi menor Tapo Con este dedo índice Estas dos cuerdas O sea, la cuerda La y la cuerda Re En el trasto 2 Toco la de arriba Y con el anular Voy a intercalar aquí Que es el típico Pase rock El rollero por decirle así Vuelvo aquí Ahí ya agregué cosas ¿Qué agregué? Esto es Si Si Mi O sea, la progresión es Si Si Mi Y voy a Mi Termino en Mi Este Mi extraño Voy a hacerlo aquí De esta forma O sea, dejando La cuerda mía Abierta Tapando Haciendo una cejilla Con el anular En el cuarto Trasto Tercer cuerda Y el Dedo pequeño Quinto trasto Segunda cuerda Esto se vuelve Mi También Es Mi Entonces viene La progresión Y repite Después de esa parte Viene ya el cierre De esta progresión Que es muy conocida Antes de entrar ya A lo que conocemos Como el Digamos La melodía General de esta canción Que es Muy célebre Entonces viene Mi Si ¿Cómo hago eso? Una simple cejilla En el trasto Dieciséis Cubriendo hasta la Hasta la cuerda Cuarto O sea, hasta la cuerda Re ¿No? Soy extraño Pero así es Y luego simplemente El dedo Medio Lo coloco En esta nota Que es En la segunda cuerda En el trasto Diecisiete Entonces aquí ya estoy haciendo Mi otra vez Esto es Si Si Mi La Es lo que sigue Entonces Si ¿Se fijan? Voy hacia atrás O sea Si Vamos a contarlo Ese es Digamos El cierre El golpe de cierre De esta progresióncita Y ya de ahí pasamos Como les decía A lo más padre De esta canción Que es Digamos La melodía Grave Que tiene Nilsson Con su guitarra Y que así empieza Con el bajo Todo el tiempo Ross Valerie El bajista Y el piano Por supuesto De Jonathan Cain El Yo lo que hago Normalmente Es que Cuando termino esto Hago un slide En mi O sea Y como hago el slide Aquí arriba Digamos en la doce Trasto doce En la cuerda Sexta De aquí Apoyo Y me voy Hasta atrás Y aquí Suelto ¿Por qué Suelto? Porque ahí voy a empezar Voy a empezar Ya la progresión Toda la canción Ya casi hasta el final ¿No? Entonces ¿Cómo 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 se escucha esto? Miren ¿Por qué? ¿Cómo se escucha esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así seguimos Esta es la producción más padre de la canción Y bueno pues sigue un poco en lo mismo Sigue en mi Son acordes muy fáciles Muy conocidos El primero como les dije es mi El segundo es si El tercero es do sostenido Y el cuarto es la ¿Qué hace Neil Sean? En medio de estos le pone la melodía Porque yo puedo tocar De hecho hay dos guitarras en esta canción Una la que hace Neil Sean Y otra que en la grabación Se introdujo para llenar un poco más el espacio La primera guitarra La de rítmica Digamos la que se utilizó para llenar el espacio Se toca así Esa es la parte Ahora Neil Sean que hizo Sobre esa progresión Construyó la melodía Lo cual es increíble Es como si tocara dos guitarras en una ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se hace? Se hace Es la misma progresión Nada más que él va metiendo notas Y va metiendo notas con efecto Lo cual hace que esto suene increíble Eso es lo que les voy a enseñar Primero ¿Qué se hace? Se toca mi Un golpe a mi Pero solo las partes de Las tres primeras cuerdas Se hace un poco como grave Vamos a partir el acorde Musicalmente en dos Esta es la primera nota ¿Qué se hace en medio? Se da un golpe abajo Ya que se hace ese golpe Se deja libre O sea Sexta cuerda Segundo trasto Libre, perdón Cuarto trasto Cuarto trasto Cuarta Quinta Segundo trasto Segundo trasto Luego que sigue Recuerden Estamos en si Esta otra es si ¿Por qué no complementarla con el acorde? O sea Y ahí nos quedamos Lo que sigue Lo que sigue es El siguiente acorde es Do sostenido ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, pues Vamos a ir enganchando Estoy en si Toco Quinta cuerda Segundo trasto Quinta cuerda Segundo trasto Recuerden No hay otro acorde No hay otro acorde ¿Ven que puedes escuchar? Miren, completo Nos falta nada más El cierre de esta cosa O sea De esta progresión Que es La Entonces vamos a ir De ahí a La Parece difícil Es muy fácil Una vez que lo hagan Van a estar haciendo esto Todo el día Porque es la mejor canción De la historia Repite Esto que ahorita La segunda parte La segunda parte Tiene una variación Se hace lo mismo Vamos a ir A La bemol Y luego la Fíjense Este último cachito Es muy importante Para darle entrada Al siguiente La siguiente progresión ¿Cómo se hace? Bueno, pues Se toca En la quinta cuerda El trasto Seis Y el siete Seis y siete Para que se oiga Un poco como Eléctrico Como plástico Como si mordiéramos Un plástico Así lo siento yo Se trata de buscar Aquí un armónico En la cuerda No sé si escuchan La diferencia Oigan esto ¿Cómo se logra eso? Bueno El pic En lugar de De tocar Recto O sea Digamos así Vamos a tocar Así En diagonal Yo lo meto Casi en diagonal De esa forma Las cuerdas Hacen este sonido Lo han oído Muchas veces Entonces Eso es lo que Se hace aquí ¿Por qué? Porque le dan Un toque Puede hacerlo Todo el tiempo Pero No va todo el tiempo Va en ciertos detalles Como tiene detalles Esta canción Bueno Después de esa parte Viene el último La última parte Y de ahí Viene el solo Fíjense ¡Vean! 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 뷰� ¡Gracias! Entonces es muy similar Después de que hagamos esta progresión Volvemos a la parte de Strangers Waiting Después de esa parte Viene el gran final Y de ahí se arranca el sol ¿Cómo arranca el sol? La parte rápida es esta Así me explicó esta corrida Y es muy fácil Es prácticamente con estos dos dedos se hace Entonces es en el trasto 16 Tercer cuerda Perdón, trasto 14, tercer cuerda 16, tercer cuerda Bajamos una cuerda a la segunda cuerda 14, 16, 16, 17 Bajamos otra cuerda Que es primera cuerda a 14 16 en la primera cuerda en Mi Y de aquí hacemos un bend Y de aquí hacemos un bend Soltamos Yo me voy Dos trastos adelante con todos los dos Y pongo solo este dedo Y dedo índice En el trasto 16 en la primera cuerda Y ahí hago un bend La segunda parte del sol Es la segunda parte del sol O sea es Trasto 17 16, 17 Tercer cuerda Trasto 18 Trasto 18 Y de nuevo Aquí lo hago dos veces Y lo hago dos veces Y el final Hago el bend Otra vez 19 Segunda cuerda 17 Segunda cuerda Y luego El final Es Digamos En la primer cuerda Trasto 19 Llegamos un poquito Luego hay otra partita Que se oye En el disco Que si tuviera una guitarra más larga La podría hacer Como no la puedo hacer Pero se va al trasto 21 O 22 Aquí no tengo Entonces es Aquí lo hago en armónicos Esa nota Con el tasto 5 Recuerden El armónico En principio Esa es la que alcanza Uno desde aquí Pero pues esta guitarra No llega O podría llegar Pero me rompería los dedos Haciendo el bend Desde la primer cuerda Hasta arriba No tiene caso Se oye muy padre También Yo lo hacía así En público Tocábamos esta canción En público Y esto La gente que se sorprendía un poco Me gustaba Pues bueno Esa es toda la canción Cualquier duda Me pueden escribir A mi página O a mi canal de YouTube Apreten el botón Suscríbanse Tengo además de esta clase Muchas más cosas Tengo comentarios financieros En media nueva Que se llama JMS Finances Y su música Que hago todos los días Ahí pongo Un comentario financiero Y luego Muestro algún cover mío O alguna canción propia De las que estoy promocionando También pueden buscarme En Spotify En Spotify Mi canal de música De mis tres discos Mi nombre artístico Es JMC Y tienen tres discos Self Self 2018 Dispel Y el nuevo Que se llama Su nombre largo Que se llama The Gloom Or Van Illuminated Street Es un disco Pero escúchen Pueden encontrar Algunas Busca buena La verdad De Journey De Gloom Y de muchos Bueno Les agradezco su atención Ojalá Compartan este video Si les gusta la música Escríbanme Voy a seguir haciendo Más videos De tutoriales Con algunas canciones Que me gustan a mí Pero si les gusta Alguna de ustedes Yo puedo tratar De estudiármela Y por supuesto Ayudarlos a Ayudarlos a tocarla Gracias Hasta luego De συns mods Estim weiter Téc三 En Lo Más Téc dans Más manage Entonces Am Más Estados Más